Hola, hola reyes y reinas y bienvenidos un día más al canal Bueno, me acabo de despertar No tengo mucho más que decir Voy a prepararme porque el día de hoy vamos a estar haciendo una sesión de fotos Y pues nada, quise empezar el día de hoy este vlog de una semana conmigo Porque pienso que esta semana va a estar bastante activa Así que nada, voy a empezar a prepararme y les voy mostrando Ya casi estoy lista para irme, ya casi voy a cerrar la manera Terminé con el primer peinado, o sea, terminé A ver, me gusta llevar a alguien que me ayude con el peinado Pero esta vez no pude hacerlo, entonces bueno, me peiné yo misma Voy a hacer casi toda la sesión con el pelo recogido Pero me hice primeramente este peinado Que una vez, ya me lo hice hace mucho tiempo Para una sesión de fotos que lo utilicé para una foto en específico Que tenía puesta una bata de baño y tenía este mismo peinado De hecho me lo enseñó a hacer Ari ¡Ari! Por aquí tenemos a la bella, preciosa Ari Y la más coqueta que me deja a mí Más coqueta todavía La estilista que me ayuda siempre con el pelo Ella me enseñó a hacer el peinado y bueno, lo hice el día de hoy Ella aquel día me lo hizo al medio Que me gusta más Pero el día de hoy decidí hacérmelo así Porque como los otros peinados recogidos que yo me hago Me los hago con esta misma parte de adelante O sea, esta misma parte de adelante es la que utilizo con los otros peinados Dije, me lo voy a hacer así Y creo que puede funcionar Y creo que sí, creo que sí funciona Miren qué tal Me gustó bastante Aparte que es un pro Porque el pelo se mantiene como que más organizado Ustedes saben, para sesiones de fotos nunca me pinto los labios Hasta que llego a la sesión Por eso estoy así un poco desarmada todavía Y las puntas del pelo me las hice boluditas así para adentro Que me gustan muchísimo Como que una vueltica para adentro Y me gustan mucho como luces de esa manera Ya estoy casi a punto de terminar Que me falta solamente ya guardar las cosas en la maleta Aquí les voy a enseñar Miren Me llevo esta plancha Que es una plancha de aire Para los vestidos que siempre se me desorganizan Aquí llevo una gran cantidad de todos mis aretes para variar En esta bolsita de shen Llevo aquí más accesorios Y bueno, aquí abajo llevo ya todos los cambios ¿Ves? Sobre todo esta ropa así tipo de satín Se estruja bastante Por aquí llevo estos ajustadores que me encantan Son mis favoritos De hecho tengo dos Pero cada vez que tengo oportunidad me compro uno nuevo de repuesto Porque los uso mucho, mucho, mucho Y yo los pego en estas habas para que dure más el pegamento Aquí llevo mis cepillos Estos son los que utilizo para hacerme los peinados Miren, ya se me quedaba la laca Aquí llévame la laca esta También siempre llevo estas ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo A ver si lo dice aquí Ah, estos Kleenex Y bueno, nada Abajo llevo los cambios Aquí llevo este vestido que lo tengo sin mentir Como hace seis meses y no lo he utilizado para nada Y bueno, voy a utilizarlo el día de hoy Ya, ¿qué más me falta de llevarme por aquí? Me voy a llevar la plancha El celular que no se me puede quedar ¿Qué más? Uf, los maquillajes Muy importante Estos son los maquillajes Aquí me llevo los zapatos que voy a utilizar en esta sesión Me llevo uno, dos, tres, cuatro, cinco pares Y bueno, así va la cosa Vamos a ver, déjame cerrarla Y una de las cosas que me gusta hacer muchísimo Cuando tengo sesiones de fotos o algo importante que hacer Es anotar lo que no se me puede quedar Ven, tengo una lista aquí Cámara de vlog Secadora Es la secadora de... O sea, la plancha, la secadora de aire Los ajustadores, ya los cogí Cepillo de dientes Siempre me gusta llevarme a la sesión de fotos Un cepillo de dientes Porque siempre como en las sesiones de fotos Y no me gusta comer Y seguir haciendo fotos Me gusta estar limpiando Plancha Los aretes, ya los tengo Entonces me faltaría el cepillo de dientes Y agarrar con perfume Entonces Bueno, aquí me llevo esta bata Porque como el día de hoy voy a estar Haciendo algunos cambios en la calle No sé si me puedo hacer falta para cubrirme Me gusta bata Y me llevo en este neceser Que es de maquillaje Pero bueno, metí esto aquí hoy Me llevo dos diarios Que siempre me gusta tener Protector O sea, un tampón por si acaso Pasta de dientes Mi cepillo Y un perfume Porque como la sesión son muchas horas A veces me gusta como que Cuando me cepillo los dientes Me echo perfume Me vuelvo a acomodar Siento como que No sé Como que estoy fresquita Y puedo empezar todo Así que nada Vamos allá Bueno, desde Reynas Ya llegué al lugar Voy aquí a donde voy a estar Haciendo la sesión de fotos Del día de hoy Ya ustedes me han visto por aquí anteriormente Pero bueno, nada Les voy a enseñar un poquito Esta es toda la parte de abajo La sesión está ahí enfrente Aquí también se puede como que desayunar afuera Y nada Estaba esperando a que me den una habitación Y ahí es donde me voy a estar ubicando Saben para acomodar todo lo que es la ropa Tener ya todos los coños listos Y tener todo listo Por aquí tenés A mi amor No te enfocas mi amor No te enfocas mi amor No te enfocas mi amor Nada, vino a dejarme Y vamos a almorzar algo rápido Pero bueno, nada Estoy esperando el fotógrafo que es Yo le había dicho que Llegaba a las 2 Pero me adelanté Y bueno, él no ha ido ahora Entonces nada Voy haciendo un tiempo En lo que llega Acomodando las cosas Y ya ¿Qué reina? Bueno pues Yo estoy en la habitación Que me dejaron para poder acomodarme Se las voy a mostrar más Menos Como les dije El lugar se llama Boya Me gusta mucho la habitación Es como si fuera un hotel Pero realmente es un Un hostal Y yo por aquí Listo Entonces vamos a Voy a ponerme a ir acomodando Lo que viene siendo Las cosas Para cuando llegue El fotógrafo Yo esté todo más adelantado Ya saqué todo Lo que viene siendo La ropa Por aquí voy a poner Los maquillajes Y La plancha Que hoy es un día Que tengo que arreglar Muchísimo Y voy a ir sacando Mira como ando los zapatos Y voy a ir por aquí Para que sea más fácil A la hora de Necesitamos Listo Ya dejé todo Prácticamente acomodado Así me gusta hacer Me gusta dejar siempre Arriba de la cama O en algún lugar En donde esté Como que toda la ropa Que esté a la vista Para ya saber los cambios Unas durajinas Porque si me duele la cabeza Así lo voy distribuyendo todo Aquí los aretes Después los voy eligiendo Y bueno por allá Ya tengo todos los zapatos La plancha Y por aquí tengo Algunas cositas Pero bueno Esto siempre lo traigo Eso es La funda De un huevo de dredones Que tengo Súper antiguo Y ya lo he dejado Como para Que sea la base De la plancha Cada vez que me estoy Presionando el pelo Para no quemar nada Siempre lo pongo Y ahí pongo la plancha Pero bueno Ya tengo el maquillaje Y el peinado Primer cambio Solo retocar La dama a la gente Cuando como Y listo Reyes y reinas Bueno por aquí Y está Gaia Uy al fin Por aquí Él es el fotógrafo Con él trabajamos La última sesión de fotos Pero bueno el día de hoy Nos han dejado un poco solos Nos faltaban nuestras manos derechas Nos faltaban nuestras manos derechas Yo que siempre ando Con mi amiga Lianey Que ella me ayuda muchísimo Manu te mato Y Manu El asistente de Gaia Que nos ayuda En todo lo que es la idea La organización Los outfits El lugar Nos dejaron solos El día de hoy Nosotros no duven Que todo va a salir Muy bonito Todo va a salir espectacular Espectacular Pues nada Ya les enseñé Que por aquí teníamos Todo organizado Él estaba dando Ahora una vuelta Para conocer bien el lugar Y ver con qué empezaríamos Con qué vamos a empezar Ya sabes Ya todavía no Ahora tenemos que proceder A planchar Bueno pues nada Entonces me voy a terminar De arreglar el pelo Y yo creo que vamos a hacer El camelita Porque para el rojo A ver me quiero recoger el pelo Entonces Ajá Entonces vamos a empezar Con el camelita Y ya después vamos a terminar De arreglar mi pelo Y vuelvo por acá Hello, hello Reyes y reinas Justamente Acabo de llegar De la sesión de fotos 22 22 de noviembre Iba decir Son las 7 y 20 Pues nada El día de hoy Me pedí comida Porque realmente No estoy como Para hacer comida Ahora Pedí sushi Vamos a ver Cuando llegue Deje de Pregunte Cuánto demora Una hora O una hora Y veinte minutos Son las 7 Me acaban Lo pedido Antes Pero bueno Si algo pico Algo No tengo tanta hambre Tampoco Pues nada Lo que les iba diciendo El día de hoy La sesión estuvo Súper bien Me gustó cantidad Lo que pasa Que el día de hoy No tuvimos a nadie Que nos acompañara Casi siempre Cuando vamos A sesión de fotos Gaia Que es el fotógrafo Con el que estoy trabajando Ahora Él tiene un asistente Que nos ayuda mucho En lo que es La organización Buscar como que Cero para la foto Combinar donde se ven Bonitos los vestuarios Con el lugar Todo en general Y aparte Siempre me gusta Tener una persona Que me ayude con el pelo Y aparte Yo me voy con mi amiga Liané Que ella siempre me ayuda Mucho en la sesión de fotos Pero bueno El día de hoy Se complicó el asistente De Gaia Y no pudo ir Estábamos solamente Gaia y yo Y sí fue un poquito Más complicado Porque como uno Se satura más Primeramente Porque nos aburrimos Más porque estamos Solamente nosotros dos O sea No vimos dos A que hayan cuatro personas En función de lo mismo Pero nada Las fotos quedaron Súper bonitas Súper variadas Quedé súper contenta De haber hecho las fotos El día de hoy Estoy cansada Ya hoy no disparo Ningún chichar Y ya le escribí A mi amor Sibiris Y le dije que Estaba muy cansada Para cocinar cualquier Cosa complicada Que lo que podía hacer Era pedir comida O pedirle una pasta Pero me dijo Que quería una pasta Entonces ahorita Cuando él baje Hago una pasta Para él Y yo me pedí sushi Porque a él no le gusta el sushi El día de hoy Llegamos hasta aquí Mañana continúo con el vlog Porque voy a estar Vlogando toda esta semana Para hacer un video completo Toda esta semana Bye Hello, hello Reis y reinas Bienvenidos A la continuación del vlog Hoy es miércoles Me levanté E hice un poquito de ejercicio Llevo No sé si se los había dicho Pero llevo bastante tiempo Que no estoy haciendo Mucho ejercicio De hecho Hice Ahora 45 minutos De caminata Tengo puesta la faja Esperando que esta faja Arregle todos mis problemas Hice 45 minutos Pero en este mes En total he hecho No sé Cinco o seis veces ejercicio No más que eso Hoy tengo que Arreglarme las uñas Me voy a cambiar el color Y rellenarme gel Pero antes Voy a dejar algunas cosas Adelantadas Hoy viene la muchacha Que me ayuda Pero bueno Como les he dicho En otras ocasiones Ella me ayuda Con lo que es la limpieza Pero no cocina Entonces voy a hacer Un puré de papa Para dejarla listo Para el almuerzo Ahí tengo varias cosas Para fregar De la noche Ustedes saben Que nosotros nos acostamos muy tarde Eso yo no lo frío ahora Ella me ayuda fregando Pero bueno Ya yo dejo preparada el almuerzo Ahora ella viene Y me ayuda a fregar Entonces un alivio Porque si dejo preparada el almuerzo Pero no tengo que recoger Toda la cocina Y que créanme Que toma bastante tiempo Y me atrasa bastante Estoy sudando Acabé literalmente De terminar de hacer ejercicio Antes de las uñas Tengo que ir a ver Una persona Para un tema de trabajo Pero nada Creo que eso se demore 30 o 40 minutos Y de ahí ya sigo Para las uñas Mañana tengo sesión de fotos Casi nunca 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 De hecho esta va a ser La primera vez Que espero que todo esté bien Esta va a ser la primera vez Que hago dos sesiones de fotos En la misma semana Pero próximamente Voy a estar viajando Y voy a estar un tiempito fuera Entonces quiero dejar Quiero estar tranquila Con respecto al contenido Pero nada Déjenme lavarme las manos Voy a secarme el pelo A mi secadora Para poder avanzar Porque me siento que No avanzo Muchas gracias Muy buenas Reyes y reinas Ya he pasado bastante tiempo Casi son las 4 de la tarde Ahora estoy Terminando ya de arreglarme Para ir a hacer lo de las uñas Y otra cosita Que tengo pendiente De hacer antes Miren Esto es una de las cosas Que yo siento Que le dan una gran diferencia A mis labios Cuando me los maquillo Y es bordearme todo Hacerme como un delineado Pero con contorno Y después es que me hago El delineado nomás Pero ven que es bastante notable Eso siento que hace toda la diferencia Para que se vean los labios Súper grandes Listo Realmente hoy me siento bastante Atormentada Porque tengo que hacer varias cosas Y siento que Que no he tenido mucho descanso Y eso me atormenta bastante Pero bueno no Después de esta semana Voy a tener bastantes días Para descansar Así que Que todo sea por eso Listo Se ve bastante la diferencia Ya Tengo todo ahí A ver que me tengo que llegar Solamente la cartel Las llaves De aquí Y las otras llaves Listo Creo que eso sería todo Tengo muchas ganas De arreglarme las uñas Porque no sé si se los había dicho Por aquí O se los dije por historias Que me quité las uñas acrílicas Y lo que tengo puesto es gel Pero no estoy adaptada A tener las uñas tan corticas Entonces como que me siento Un poco incómoda Vamos a ver Quizás hoy Cuando me arregle Como ya me han crecido un poco Me sienta mejorcita Porque sinceramente Las siento demasiado pequeñas Para mi gusto Dejen ponerme las sandalitas Miren esto Aquí tengo el reero De las fotos ayer Yo saqué todos los zapatos Pero es que reero Este short De Jomil Que los he tirado por aquí Espera que yo lo recorra Y bueno tengo ahora Que cuando regrese A las 8 de la noche Volver a armar la maleta Para la sesión de fotos de mañana Esa ha sido una de las cosas Que hoy me ha tenido Bastante atormentada Porque he tenido que estar Como que reajustando Varias cosas de la sesión Y todo como que En muy poquito tiempo Hice un grupo ahora Porque voy a comenzar A trabajar con personas nuevas Y bueno Como que tengo que Coordinar todo eso Pero nada Muy contenta Para que todo quede Un buen Con las pestañas Me encantan Ya descubrí Que es lo que me siento Que está muy exagerado Todos estos pelitos aquí Me encantan Es solamente esta punta La que es demasiado exagerada Ven que cuando me quito Esa punta Yo se ve no mal Entonces ella Cuando me las vaya A volver a hacer Lo que voy a hacer Es que le voy a decir A Jersey Que me haga lo mismo Pero esta punta Un poquito más corta Ya con eso Estaría Perfecto Me voy Nada así de realidad Porque esa charla Se me quedará ahí tirada Chao Ya no les cuento Ya comimos Fregué todo O sea llegué Terminé las cosas Que tenía que hacerte La comida Fregué todo Ya tengo Aquí armada La maleta nueva De la sesión de mañana Aquí tengo las extensiones O sea Las extensiones Parece el peinado Que me hago De las ondas de sirena Creo que no los voy Ni a utilizar Pero bueno Todavía está el short ahí Y ahí se quedará Bueno aquí tengo las cosas De la sesión de fotos de mañana Ya hablé con Con todas las personas Ya mandé toda la información Por el grupo Bueno ya estoy Ya tengo casi todo terminado Me queda recoger unas oberitas Que siempre las dejo Para el día de mañana O sea siempre Siempre Los últimos detalles De la maleta Siempre como que los dejo Para el mismo día De la sesión Antes de irme Me gusta como que Ya puntualizar todas las cosas Este vlog va a parecer Que siempre estoy haciendo Sesión de fotos Pero bueno Le digo si te gusta eso Entretengan un poco Y yo sé que a ustedes Les gusta eso Porque a mí me gusta Verlo en otros videos Así que bueno Pues nada Ya por hoy Creo que ya terminé todo Ya se hizo la comida Ya fregué todo Deje listo por mañana Mañana el almuerzo Lo que voy a pedir es pizza Para que haya pizza aquí Para que almuerce yo mil Ya me preocupo de eso Y ya por la noche Cuando llegue Hago algo rápido Yo almuerzo por allá En la sesión de fotos Ah todavía La otra misión que me queda Es bañarme Y lavarme el pelo O sea Lavarme el pelo Es la misión más complicada Que me queda Pero mi pelo Se seca súper rápido Así que Que no me estreso tanto Ya me queda eso Y ya Terminé bastante temprano Hoy fue un día Súper productivo Creo que voy a dejar el vlog aquí Porque ya Se me cansa la vida Pero bueno Nos vemos mañana En el siguiente día De esta semana Seguimos Hoy es Jueves Seguimos con este vlog De una semana conmigo Por allá se está peinando Gaia Porque sabe que no voy a grabar Por aquí está Claudia Que vamos a empezar a trabajar A partir de ahora Por aquí tenemos a Gaia Que ya ustedes lo conocen Y a la flaca No sé si ustedes la conozcan Ya vamos a comenzar con el peinado Por aquí atrás tenemos puestos Los usuarios del día de hoy Maquillaje Aretes Complementos Pelo postizo Por aquí está todo armado también Por aquí tenemos otro amigo Javier Hello Y bueno pues nada Voy a mostrarles un poquito De lo que vamos a hacer el día de hoy Mire por aquí está Gaia Ya como que Ay que lindo ¿Eso está agitado? No Ahí está que con este puto Una fiesta cara mía ya La humilde Estás agitado Estás asustado Tengo que calmar Siento que estoy un poco Aterado Entonces empezamos con el sueldo Para este Con el mitad para abajo Cambiando la parte De arriba Ok y me pones Unas extensiones Sí Abajo Sí porque hay escasez Literal ahí en el piso Poniendo Siempre que vayamos A hacer algo destructivo Decimos Yo die y yo bajo Ahí Ahora Ahora Esto lo acomodo aquí Para que quede la raíz Perfecta Exactamente Y esto aquí Para abajo Ahí Me gusta mucho más A ver Claro Claro Mejor Ella no lo quería reconocer ¡Ah! ¡Está ahí! Espérate Ay no Ay no Ay no Disculpa Ay 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 ¿Por qué es así? Ay ¡Hola reyes y reinas! Bueno si ustedes supieran Si ustedes supieran lo que nos pasamos Mira bien Los dos siempre tienen un conflicto distinto Bueno pues nada El estilista que estaba conmigo Le dio una crisis vagal Creemos Pero súper fatal Y bueno pues nada Tuvo que irse para el hospital Me tuve que terminar peinando yo Haciendo mi mismo peinado de siempre Porque no se hacerme otra cosa Esto es lo único que se hacerme Ya pedimos aquí Vamos a comer pis Ay Y Ludi también me estaba esperando La flag es la única La flag es la única Que no me considera No mentira No podemos demorarnos mucho De hecho nosotros casi siempre Ya en este horario Mínimo iríamos por la mitad ¿Verdad? Y hemos hecho solamente Dos cambios Ay Quedan cantidad Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Pasaron Pasaron cosas Mira estos pelos Espero que sean míos Porque no va a dar algo Si estos no eran míos Espero que este pelo sea mío Que no sea de alguien De la pizzería Pero bueno Eliana iba por la mitad Bueno nada Regina Y no los dejo Para adelantear Porque ya son las 5 de la tarde Y ahorita va a oscurecer Y hemos hecho solamente Dos cambios No A Ludi Y ya no tenemos donde hacer Y ya no tenemos Prácticamente ninguna locación Y entonces decidimos salir Para acá Y vamos a ver Cómo queda todo esto Toma Flaky Toma Graba Dale Tira Líтрate pa'l medio Ya Tira 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 La Tira 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 ¿Qué crees? Vamos a ver Ese es el boniato Dale, dale, dale que no hay tiempo Dale ¿Tú firmaste el boniato que yo cogí? Claro, todavía no, nunca paré eso Pero mi editor lo va a quitar Bueno Rey y Renes, ya estamos en el último cambio Este vestido lo tengo aproximadamente hace 6 meses Y lo rego toda la sesión y nunca lo usamos Pero ya el día de hoy, ya lo tengo puesto Y vamos a hacer la foto Tengo una idea que hay en internet Una referencia y lo vamos a hacer con una botella de caos Así que vamos a ver como viene ¡Hey Reinas! Bueno pues nada, ya llegué a la casa Luego que estoy por quitarme maquillaje Me salió como una erupción aquí ahorita Pero... Al final se me quitó Pero me asustó un poco porque me salió una erupción ahí Bastante grande, pero bueno, nada Ya llegué a la casa ¡Ay! Estoy cansadísima El día de hoy fue una locura Reyes y reinas Hasta aquí voy a dejar el vlog de esta semana Porque sinceramente mañana creo que no voy a hacer nada Hace 2 segundos Hace 2 segundos me acabo de decidir de grabar un vlog Para Youtube Pues nada, decidimos traer la cámara Y bueno, ya que la tengo aquí Me quedan 2 rayitas de batería Así que bueno, voy a estar vloggeando el día de hoy Hasta que se acabe la batería de la cámara El día de hoy... Hola Mi amor de mi corazón Mi amor de mi corazón y yo estamos camino Decirle lo que me sientes, decirle lo que me sientes Bueno, sí, verdad A ver, les voy a explicar lo que pasó Yo tenía pensado ir a Cancún Tenía planeado ir a Cancún porque tengo que hacer cosas allá Y ayer por la noche Yo me empecé a sentir muy mal porque no me quería ir sola Me quería ir con él Y entonces se me ocurrió la idea de ver si se podía sacar su boleto en última hora Hice la pregunta para ver si se podía sacar Y me dijeron que iban a ver Me respondieron y me dijeron que sí Pero yo no confirmé Fuimos a comer Regresamos Nos acostamos a dormir y ya Supuestamente yo iba a ir hoy O sea, me iba a ir yo sola A las 12 ¿12 y medio o 12? A la 1 a la tarde No, a las 12 y media 12 y media Yo me iba... El carro me iba a recoger a la... O sea, el carro me iba a recoger a la 1 Para irme a yo para el aeropuerto Y a las 12 y media me llama la persona Que sacó mi boleto y me dice Ya está el boleto de Omili ¿Qué? Yo me iba haciendo inhalaciones Porque tiene hasta catarro Y... A mí me dio hasta taquicardia Porque es como que espérate Yo no sabía eso Bueno, pues nada Logré convencerlo Y aquí me he cambiado el sitio No, las cosas que hace... ¿Pero no estás contento? Sí, lo que tuve que cambiar todo El cronograma que tenía por esta semana Y el videoclip y todo Iba a trabajar esta semana Iba a hacer un videoclip todo Pero bueno Aquí estamos Aquí estamos Entonces nada Ya estamos en esta área Que bueno, que no sé si... Si yo se las voy a enseñar en otro blog Esto es como un área apartada Que hay aquí en el aeropuerto Que aquí se puede tener como que Un poquito más de privacidad Ponen como comida tipo así, buffet Lo mejor es que se puede tener privacidad Y uno está un poquito más tranquilo aquí Hay más frío O sea, todo es como que un poquito mejor En lo que es vuelo El pueblo sale a las 4 Así que bueno, nada No voy a seguir gastando la batería Porque tampoco tengo mucho Pero bueno, nada Ahí vamos Ya llegamos a Cancún Estamos saliendo del aeropuerto Estoy cansada y tengo hambre Y esta gorra me tiene con dolor de cabeza sinceramente Voy a contar algo que me pasó en el aeropuerto De Cuba Cuando estábamos comiendo Es un poco desagradable lo que voy a decir Pero se lo voy a decir rápido Cuando estábamos comiendo Que iba a empezar a comer yo Vi un pequeño escarabajo Por la pared Uy Y no pude comer Tengo hambre terrible Y no me he podido comer nada Esto aquí es una locura ¡Vamos! En fin, se me va a acabar la batería de la cámara Así que tal vez continúo vloggeando mañana Si no puedo cargarla ¡Hola, hola, reyes y reinas! Bienvenidos un día más al canal Bueno, pues nada Bienvenidos a este segundo día del vlog Ayer llegamos a Cancún Por aquí está mi amorcito ¡Saludos! Amores Amores no, reyes y reinas Yo estoy más dormida que despierta Yo no sé por qué tengo tanto sueño También ahora mismo me acabo de comer una hamburguesa Creo que eso es lo que me tiene con muchísimos sueños Estamos rumbo a hacer unas gestiones ahora Después creo que vamos a hacer algo en la tienda Hoy quiero enseñarles algo que me tiene súper contenta Y bueno, pues... Ustedes saben que yo, gracias a Dios, llegué a los 100.000 seguidores en... A los 100.000 suscriptores en YouTube hace... Yo creo que más de un año Pero yo no había hecho la gestión para solicitar la placa Hasta que bueno, la vez pasada que estuve aquí en México Me decidí y me puse a hacer la solicitud Y bueno, ya me llevo la placa de YouTube La tengo ahí en la casa, estoy muy contenta Todavía no lo he abierto para poder hacerlo aquí, grabarlo en el vlog Pero bueno, pues nada Cuando regresemos Eso es lo que voy a estar haciendo Y nada, les voy a ir mostrando lo que... Lo que estaremos haciendo el día de hoy Que lo que más vamos a hacer es como que gestiones Pero bueno, igual yo sé que a ustedes les gustan estos vlogs Y eso lo entretiene Así que nada, no me mames Reyes y reinas Bueno, les cuento que hicimos las misiones Hoy no he hecho un vlog muy espectacular Pero bueno, por lo menos les voy mostrando más o menos lo que... No sé, les voy contando un poquito Hicimos las gestiones que teníamos que hacer Y de paso, hicimos unas pequeñas compras rápidas Pusimos ya en el maletero Yo vine a estar pagando el parqueo Yo estoy cansada Como si yo hubiese hecho no sé qué cantidad de cosas hoy Pero igual el día de hoy no es un día en que yo tenga ganas De estar blogueando mucho tampoco Porque hoy es un día que miren No me dio tiempo de prepararme como yo hubiese querido Tengo el pelo sucio Yo cuando tengo el pelo sucio ya no tengo ganas de nada Se me quedó el contorno, no me pude contornear bien la cara O sea, como que no me pude maquillar bien Entonces como que no... Hoy no es un día así que yo me siento al cien Preparada para bloguear Entonces yo creo que ya mañana cuando ya yo me lave el pelo de nuevo Que sienta que me pueda acomodar con tiempo Me pueda preparar y que no sea salir así Y dale Tal vez yo pueda ser mejor bloguer el día de mañana Yo creo que el vlog de hoy va a ser el clip El clip de ida El clip de regreso Y ahora el clip de cuando llegue Y abra la placa de YouTube Ese va a ser el vlog de hoy Pero bueno, no importa esto Voy a hacer un vlog general Mientras está aquí en Cancún Y bueno, lo voy a subir en un solo video Porque yo sé que voy a estar viendo un clip cada día Pero bueno, algo ahí ustedes van viendo Se ve oscuro así o es que yo tengo mi cámara Bienvenidos a el tercer día del vlog Este vlog ha sido un desastre, pero bueno, ustedes están acostumbrados a este tipo de contenido que yo creo que es así muy versátil y ustedes saben que yo lo mismo estoy ploveando, que lo mismo se obvia que estoy ploveando, así que bueno, yo sé que ustedes me tienen paciencia y que así todos ustedes disfrutan lo que yo subo a YouTube, así que vamos allá. El día de hoy estoy muy contenta porque ha llegado un premio para mí de Girena. Ustedes saben que en YouTube, cuando un canal llega a los 100.000 suscriptores, YouTube te manda un reconocimiento y es la placa de los 100.000 suscriptores, y bueno, si ustedes se imaginan, tengo aquí público y todo, detrás de cámara tengo varios integrantes de mi familia, pero bueno, yo me siento cómoda entre ellos. Ay, ¿por dónde se me quede? Ustedes saben, si me siento hace un buen tiempo, que yo ya hace varios, varios, varios meses ya había llegado a los 100.000 suscriptores, pero como estoy en Cuba, me es bastante difícil como que solicitar la placa. Pues, mi viaje pasado aquí a Cancún, solicité la placa y aquí está, y la voy a abrir junto con todos ustedes. Tenía una tijera por aquí, aquí la tengo, vamos allá. En mi mente, la placa era más grande, estoy muy feliz, pero en mi mente la placa era más. Incluso no sé si me la puedo llevar ahora para Cuba. Es que lo que pasa es que en Cuba no tengo ni un set para grabar, en Cuba soy gitana. No sé si me la puedo llevar ahora para Cuba. YouTube está en inglés, no lo voy a leer porque no hay necesidad. Ay, por favor, por favor. Ay, qué estío. Ay, cosa bella. Me encanta. Bueno, pues nada, reyes y reinas, quise compartir este momento con ustedes porque, por supuesto, ustedes han estado aquí conmigo desde que comencé y, bueno, me parecía necesario compartirles esto. Estoy muy feliz. Y, bueno, no sé si voy a seguir el blog o si voy a dejar el blog aquí. No se sabe, a lo mejor continúo un poco más el día de hoy, pero bueno, el día de hoy voy a hacer algunas cosas que tal vez no sean interesantes para ustedes. Pero, bueno, igualmente voy a cerrar el blog aquí porque si no sigo blogueando. Como siempre les digo, nos vemos en el próximo video, si Dios quiere. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!